Esta historia está escrita por Desvia K. Ella escribió Este es mi primer fanfic, espero que sea de su agrado. Posiblemente lo adapte a animación como agradecimiento a los lectores. Busquen mis videos en YouTube como Desvia K. O si gustan, agréguenme al Facebook como Sibona y Salazar. Disfruté la lectura, por cierto, hice un escrito en ratos libres en mi trabajo, pero posiblemente por tener cuidado de no ser descubierta en el acto quizás se me escaparon algunos detalles o errores. Si es así, les agradecería mucho que me lo hicieran saber. Bueno, me despido, saludos y que lo disfruten. Se llama Seishomaru y Rin, Dilema de Amor, por Desvia K. Kagome organiza una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 18 de Rin. Y muy entusiasmada por la tan especial día asignada a los demás, ciertas tareas para hacer de ese día inolvidable para la joven, quien está por darles a conocer la decisión que ha tomado con respecto a lo que hará ahora que cumple la mayoría de edad. Inuyasha y Miroku traen las provisiones mientras que Sango y la anciana, Kaede, se hacen cargo del banquete. Sus pequeños hijos decoran el lugar con adornos de colores que simulan ser globos, idea de Kagome, por cierto. Y Kohaku se encarga de distraer a Rin para que no se descubra la sorpresa que preparan para ella. Para eso la lleva de paseo sobre Kiara, con la excusa de querer mostrarle un lugar especial. Kirara A un precioso riachuelo adornado con hermosas flores de diversos colores, la chica se alegra sobremanera al ver el lugar, y se apresura al explorar, cortando florecillas para hacerse una diadema con ellas. Kohaku la observa divertido. Muchas gracias, Kohaku, por traerme este sitio tan hermoso, le sonríe. Me fascinan las flores, son tan hermosas. No tan hermosas como tú, piensa el muchacho, mientras la observa divertido. Me alegra que te guste, es el regalo que preparé para ti, porque hoy cumples tu mayoría de edad. Felicidades, ya eres toda una señorita. ¿De verdad? Entonces, ¿no olvidaste mi cumpleaños? Ríe emocionada, y se lanza a abrazarlo. Este ha sido un hermoso detalle, muchas gracias. El chico se sonroja. Al fin llegó el día que tanto esperé, desde pequeña. Sigo sin creerlo. Se supone que se pone a bailotear entre las flores para dejarse caer sobre ellas, mientras lanza un suspiro. Kohaku alza una ceja curiosa. Te noto muy emocionada. Observa. Pudo adivinar que este es un día realmente importante para ti. Le hice mientras se acerca a ella para sentarse a su lado. Por supuesto, hoy es el día en que finalmente cumplo mi mayoría de edad. Al fin podré decidir qué haré con mi vida de ahora en adelante. ¿En serio? ¿Y qué piensas hacer? Le pregunté con curiosidad, aunque sospechaba la respuesta y no era algo que le agradara del todo. Volver a viajar con el señor Seshomaru, como cuando era pequeña. He esperado tanto por eso. Contesta ansiosa mientras su acompañante se pone serio. Aún no entiendo por qué te gusta tanto de viajar con ese demonio. Responde con un tono reprochante. ¿Por qué dices eso? ¿Qué tiene de malo viajar con el señor Seshomaru? Dime. Contesta molesta. Recuerda que tú también viajaste un tiempo a su lado. Por eso lo digo. ¿Por qué están tan cerca pude darme cuenta de lo peligroso que es viajar? Con un peligroso yokai. Que además está lleno de enemigos. ¿O acaso ya olvidaste que estuviste a punto de morir en uno de sus viajes por encontrar el poder? Le toma de los hombros y la gira. Tienes que reaccionar, Rin. En la aldea estás a salvo y todos tus amigos te queremos mucho. No puedes renunciar así tan fácil a todo lo que... Todo por querer seguir un tonto capricho. La chica solloza ahí le aparta bruscamente las manos. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Contesta con brusquedad. El señor Seshomaru es muy amable. Yo soy segura que él me protegerá todo el tiempo. De todo el peligro. A su lado me siento muy segura. Además, a él le debo mi vida. Mi deseo es servirle como le lo hace el señor Yaken. Presenciar como su forma su imperio. Y ser así parte de algo que significa tanto para él. Pero Seshomaru no puede protegerte todo el tiempo, Rin. ¿Te das cuenta que no podrías convertirte en una carga para él? La joven comienza a llorar con desesperación. Al sentir que le frustraban tan fácilmente su más grande sueño. No. Yo no seré una carga para él. Comienza a golpearlo en el pecho. Yo quiero estar por siempre con el señor Seshomaru y no volver a apartarme de él. ¿He esperado tanto para esto? No tienes derecho a frustrar mis planes. No puedes. Se cubre el rostro para llorar. Kohaku la observa con preocupación aunque ella, muy en el fondo, era consciente de que las palabras del chico eran ciertas. Pero ella se negaba a creerlo. Yo me preocupo mucho por ti, Rin. Es que aún no entiendo por qué tanto afán de regresar con él. Calle un momento pensativo hasta que se le ocurre algo. ¿Acaso... ¿Acaso te has enamorado de Seshomaru? La joven se sobresalta al escucharlo, pero no le da la respuesta y su llanto se hace mayor. Cosa que el chico interpreta a su manera. Por tu propio bien espero que no sea así, Rin le grita. Ese demonio odia a los humanos. Ya fue mucho que mostrará compasión por ti. No deberíamos esperar más de él. O podrías llevarte una gran decepción de él. Él es frío y agresivo. Nunca podría darte el amor que yo puedo ofrecerte. Después de dejar escapar esas palabras, la joven a ver los ojos de par en par. El joven debía la mirada perturbado ante lo que acababa de decir. Kohaku. Rin, yo te amo. Confiesa. La joven se sorprende ante aquella confesión tan inesperada. Por eso no quiero que te vayas. Quédate a mi lado, por favor. Yo quiero llevarte a conocer muchos lugares hermosos y protegerte durante el resto de mi vida. La abraza efusivamente mientras la chica deja escapar lágrimas. Conmovida ante aquellas palabras. Sé mi esposa. Rin. Cásate conmigo. Ambos chicos se mantienen así por un instante en que Rin se queda inmóvil y sin palabras se sentía algo mareada ante tantas emociones. Y no podía pensar que realmente era una respuesta. Lo que aquellos jóvenes ignoraban era que tras los árboles un hombre de larga cabellera plateada había llegado al lugar dejándose llevar por aquel aroma inconfundible. Preguntándose qué hacía a su protegida tan alejada de la aldea. Se detuvo en seca al verla acompañada del exterminador y escuchó sin querer parte de la conversación e incluso logró ver como Kohaku abrazaba de esa manera tan romántica a su protegida. Lo que causó que le hirviera la sangre y cerrara los puños enfurecido. ¿Acaso por celos? Y se alejara del lugar sin que hubiese reparado su presencia. La joven por su parte se separa del muchacho e inclina la cabeza apenada. Kohaku. No sé qué decir. Esto fue tan repentino. No me esperaba que guardase ese tipo de sentimientos hacia mi persona. Se sonroja. Eres una chica muy especial, Rin. La observa intensamente. Seré muy feliz si te conviertes en mi esposa. Yo... Yo no sé qué decir. Levita la mirada. Él... El señor Sechomaru tendría que aprobarlo después de todo. Es como mi tutor. Titubeaba. Sin ser muy consciente del significado de sus palabras pues solo quería ganar tiempo para reflexionar. El muchacho siente... Asiente y se disponía a decir algo cuando una voz los interrumpe. Así que aquí andaban. Una figura conocida sale de entre los árboles. Kagome se preocupó de que tardaran tanto en regresar y me obligó a venir a buscarlos. Vamos, dense prisa. Les ordena Inuyasha, malhumorado. Rin se sentía agradecida de la interrupción. Apreciaba demasiado a Kohaku. Pero como amigo, nunca había pensado en él. Con motivos románticos. Pero con su señor Sechomaru era diferente con él. Si se había atrevido a pensar en esas cosas aunque solo fuesen parte de sus fantasías. Porque Kohaku tenía razón. Ella se había enamorado de su protector. Pero él jamás aceptaría como algo más que su protegida. Pensamiento que le hizo sentir un profundo dolor y tristeza. Pero la verdad, ella no esperaba que él mostrara alguna vez esa clase de afecto. Tan solo con estar a su lado, ella sería feliz. Pero ahora Kohaku le estaba ofreciendo su amor. Cosa que nunca tendría de aquel yokai majestuoso. Tenía que pensar las cosas. No deseaba tomar decisiones precipitadas. El resto del camino lo recorrieron en silencio. Cualquier comentario o consejo háganlo saber, por favor, en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado el fanfic. Y bueno, si les gustó mucho, háganlo saber. Regálenos una manito arriba. Y, por favor, avisen porque aquí hay muchas partes más de esta increíble historia. Y ella se atreverá a continuarlas. Porque creo que hay solamente ocho o nueve capítulos. Entonces, este sería el primero. O la primera parte. Bueno, Dios nos los bendiga.